Comenzamos con este domingo la cuarta semana del tiempo de Pascua y hoy, el cuarto domingo de Pascua, lo conocemos tradicionalmente como el domingo del buen pastor porque siempre se proclama estos evangelios del capítulo 10 de San Juan donde Jesús se presenta como el buen pastor aunque hoy textualmente no lo ha dicho en el evangelio cuatro versículos más adelante es el versículo que hemos escuchado en el aleluya yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen bien, mirad, la imagen que está poniendo Jesús en la primera parte del evangelio es de un aprisco, un aprisco donde seguramente se reúnen varios rebaños de pastores distintos y entonces cuando terminan de llevarlas por los prados y los montes a pasturar vuelven al aprisco, al redil y entonces uno se queda de guarda y el resto se van a descansar cuando llega uno, como se conocen entre ellos, si es un pastor lo deja pasar y el pastor llama a sus ovejas y como las ovejas tienen muy mal sentido de la vista pero tienen un buen sentido del oído reconocen la voz de su pastor y no se lleva ninguna que no sea suya él las llama una a una por su nombre dice que lo hace así este buen pastor y ellas reconocen su voz y las saca fuera y cuando las ha sacado a las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz sin embargo, aparte de los pastores aparece aquí otro personaje o otros personajes que dice que son ladrones y bandidos los ladrones y bandidos no llaman no piden permiso para entrar por la puerta saltan la cerca o el muro por un lado que no se les vea porque no son conocidos porque son extraños aquellos hombres no entendieron muy bien de que estaba hablando Jesús y tenemos hoy que darles gracias porque gracias a que ellos no lo entendieron Jesús nos lo explica un poquito mejor hoy y a nosotros que puede ser a veces también que seamos cortitos o que estemos despistados nos ayuda dice no entendieron de que les hablaba por eso Jesús añadió atentos en verdad en verdad os digo yo soy la puerta todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos pero las ovejas no los escucharon quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar pastos el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante mirad la puerta es muy importante todos tenéis puerta en vuestra casa ¿verdad? y en vuestra habitación la puerta es el lugar donde se delimita el espacio pero de una manera especial distinta a una pared o a una verja o a un muro porque es un lugar donde hay un espacio delimitado para unos que permite acceso a otros según quien sea quien se acerca o es una pared o es un arco un agujero un lugar de entrada dependiendo de quien se acerque y es el lugar de donde se pasa de lo exterior a lo interior el lugar por donde se pasa de lo público de lo que todos ven a lo privado entonces cuando Jesús dice yo soy la puerta nos está hablando de un cambio de dimensión mirad en el apocalipsis en el libro del apocalipsis Jesús dirá mira que estoy a la puerta llamando si alguien me oye y me abre entraré y cenaré con él y él conmigo Jesús es este buen pastor que no te violenta Jesús viene a tu puerta y te llama por tu nombre si le oyes y le abres y le quieres seguir podrás llegar a estos pastos antes de profundizar en esto quiero hablar de otro que sí que te violenta que no te pide permiso para entrar el ladrón y el bandido el ladrón y el bandido es todo aquello en tu vida obviamente es el maligno pues si alguien tiene dudas el demonio que existe que es un ángel caído que busca tu perdición y que creas que Dios no te ama cierro el paréntesis este maligno actúa a través de personas circunstancias contextos a través del mundo a través de la carne y viene a robar matar y destruir ¿cuántos pensamientos que aparecen en tu cabeza sin que tú les des permiso y que te hacen daño? juicios sobre otros fantasías sexuales dudas del amor de Dios dudas contra la fe preocupaciones excesivas agobios ansiedades de repente un pensamiento viene como una punzada no pide permiso salta a la cerca no te llama no llama a tu puerta para invitarte a nada te obliga ¿cuántas imágenes entran por tus ojos sin pedirte permiso? en los escaparates en la televisión en el ordenador en las redes sociales en la forma de vestir de nuestra sociedad y impregna una imagen en tu interior impacta una imagen en tu interior que te turba o te distrae o te distorsiona o te hace mirar a un hombre o a una mujer que no es tu marido o tu mujer o te hace mirar a alguien con una mirada de desprecio o de ira ¿cuántas palabras sin permiso que entran por tus oídos y se instalan en tu mente y en tu corazón y te quedas ahí como decía José Mota hace muchos años con el rumrum te quedas interiormente rumiándolas y van destruyéndote poco a poco ¿y qué hacen estas cosas que vienen sin permiso? robar matar y destruir te roban la alegría te roban te roban la paz te roban la paciencia te roban la gracia de Dios con el pecado te roban tu dignidad de hija de hijo de Dios y cuando te hacen esto te matan porque en el fondo te van quitando la vida te van mermando te van dejando hecho polvo te van dejando sin ánimo sin fuerzas sin esperanza sin alegría sin energía sin amor hacia los demás robar matar y hacer estragos vienen a hacer estragos enseguida las cosas en tu vida se desordenan las prioridades se cambian tus relaciones no están ajustadas ¿cuánta gente viene a veces a hablar o a confesarse o a preguntar es que no puedo querer a los demás es que no puedo querer a los demás es que no puedo querer a los demás no puedo querer a mi padre o no puedo querer a mi madre me sale ir hacia mis hermanos hacia mis compañeros de trabajo me nace juicio hacia el no sé qué de la parroquia y yo muchas veces cuando me dicen todas estas cosas le pregunto ¿y a ti mismo te quieres? dices que me cuesta mucho aceptar mi carácter mi cuerpo y digo ¿cómo quieres querer a los demás? cuando te han robado y te han matado eso hace estragos y todo lo que tú tocas todo tu entorno está distorsionado está fuera de lugar no encajan las piezas del puzzle todo está forzado está tenso bien la buena noticia de hoy ¿cuál es? que hay un buen pastor que ha venido para que tú tengas vida y la tengas abundante que tienes un pastor que el Señor es tu pastor si tú quieres y si el Señor es tu pastor ¿sabéis que hemos cantado en el Salmo? nada me falta nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta lo que pasa es que no nos damos cuenta que con este pastor no nos falta nada porque tenemos al ladrón que salta la cerca o el muro y viene a robar matar y destruir con la publicidad con la vida de los demás con las comparaciones que te hace creer necesitado de tantas cosas que no necesitas tantas cosas que no necesitas el otro día le decía a una chica ¿sabes por qué no aceptas tu cuerpo? porque lo comparas con el cuerpo de otras chicas si no tuvieras con quien compararlo lo aceptarías ¿verdad? ostras no había caído en la cuenta ¿quién te ha puesto esta imagen de lo que es un cuerpo perfecto? ah lo que nos pasa con el cuerpo nos pasa con la ropa y nos pasa con el trabajo y nos pasa con nuestra posición social nos pasa con el reconocimiento de los demás nos pasa con nuestra popularidad nos pasa con nuestra inteligencia nos pasa con tantas 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 cosas tantas mentiras tantas promesas necesitas pues mira el Señor es mi pastor nada me falta ¿qué hace el buen pastor? te lleva a recostar en verdes praderas quiere darte el descanso la paz el consuelo la calma de tu alma en medio de la tempestad me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas esta mañana celebraba una primera comunión en Jativa y viendo esta frase de me conduce hacia fuentes tranquilas decía a la niña que toma la primera comunión ¿vendá que cuando los papás tienen calor las cosas no funcionan bien? callaos que estáis gritando todo el día y además con el calor que hace los hijos hemos escuchado esto muchas veces no me digas nada que estoy agobiada que hace mucho calor por cierto aquí hace calor oye yo creo que mañana las confirmaciones encenderemos y al aire acondicionado porque si no el Señor te conduce hacia fuentes tranquilas viene a refrescar tu alma en medio del horno de este mundo en medio de tantas heridas tantas quemazones viene a saciar tu ser tu tierra que está cuarteada reseca agostada guiándote por el sendero justo y el sendero justo a veces pasa por cañadas oscuras pero mira os he dicho que las ovejas tienen muy mal sentido de la vista pero muy buen sentido del oído por eso cuando no veas escucha acércate a la palabra de Dios porque son la vara y el callado del pastor con el que quiere sosegarte en medio de los valles de tinieblas de tu vida donde no ves a Dios donde no ves al prójimo donde no ves por donde ir donde no sabes qué hacer donde te sientes atrapado acorralado indeciso dubitativo este buen pastor va golpeando con su vara con su callado y sosegando tu corazón a través de la proclamación de la palabra de las lecturas de la Eucaristía de cada día de una lectura continua de la Biblia y todo para llevarte ¿dónde? a preparar una mesa ante ti enfrente de tus enemigos con todos tus enemigos derrotados tus enemigos no son los que te caen mal tu enemigo es aquello que te roba la vida de Dios sentarte en la mesa de la Eucaristía que nos habla de la mesa del cielo que un día celebraremos eternamente y mirad me encanta esta frase me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa mi copa rebosa no es como los medidores de comida que hay ahora para los perros y para los gatos cuando te vas de puente y los dejas en casa que cada día sueltan tantos gramos de comida tantos centímetros cúbicos de agua ¿no los habéis visto? yo los he visto en casa de algún amigo tengo que decir que era de un amigo locura y le saca el agua que tiene que beber para el día y la comida que tiene que comer para el día todo medido contado pesado y medido no mi copa rebosa el señor no da con medida el señor da sin medida porque se da a él mismo te da su cuerpo te da su sangre te da su espíritu santo para que desbordes de su gracia para que reboses de su amor para que se te salga por los poros y todos los que entran en contacto contigo queden impregnados de la fragancia de Cristo puedan ver en ti en tu mirada en tus palabras en tu forma de moverte en tu forma de actuar de responder de hablar de sentarte de rezar que Cristo vive en ti mi copa rebosa ¿cómo hacer todo esto? ¿cómo se hace? ostras a lo mejor estás escuchando y supongo que por lo menos alguien dirá oye me gustaría vivir esto me gustaría experimentarlo a mí me gustaría vivirlo pues mirad para hacerlo él le preguntaron a Pedro lo hemos escuchado en la primera lectura ¿qué tenemos que hacer hermanos? y Pedro les contestó convertíos convertíos rechazad el mal en vuestra vida di no al pecado di no a Satanás di no al maligno en tu vida con seriedad con firmeza no puedes hacer pactos con el mal en tu vida porque si no te pasa lo del ladrón y el bandido que te roban te matan y te destruyen y muchos estamos viviendo nuestra fe a medias estamos viviendo con mediocridad estamos viviendo a media tinta a medias tintas a medio gas y no va nuestro motor porque no hemos rechazado el pecado convertíos y hacéos bautizar ya estamos bautizados hemos renovado el inicio de esta misa nuestro bautismo en la confesión se renueva sacramentalmente y nuestra alma vuelve a quedar limpia como el día en que fuimos bautizados para recibir el perdón de los pegados y el Espíritu Santo que Dios da sin medida recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa vale para vosotros para vuestros hijos para los que están lejos para todos es un anuncio para todos salvaos de esta generación perversa los criterios de este mundo que vienen a robar matar y destruir Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia y decía habéis sido curados con sus heridas hemos sido curados con las heridas de Cristo son unas heridas que sanan porque de ellas fluye su sangre preciosa que redime que santifica que cura andabais errantes como ovejas pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas hemos escuchado os pidamos al Señor que realmente esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros Señor ¿de qué me tengo que convertir? Señor ¿qué ladrones y bandidos acechan? Señor ¿por qué puerta tengo que pasar? Señor ¿estás llamando? ¿quieres entrar? ¿quieres cenar conmigo? ¿quieres conducirme a pastos de vida a fuentes tranquilas reparar mis fuerzas sentarme a tu mesa alimentarme con tu gracia con tu amor con tu misericordia ¿eres tú el pastor y guardián de mi alma? ¿eres tú el que quiere conducirme hasta el cielo? te doy permiso Señor quiero escuchar tu voz quiero seguirte quiero caminar tras de ti a tu lado contigo de tu mano para poder llegar a los brazos del Padre que así sea para poder llegar que la vida se pide de tu mano la vida